¡Suscríbete! ¿Dónde estás? Lo necesito. ¿Dónde viviría si yo fuera un perro? ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Está bien. ¿Puedes escucharlo? ¡Ahí está! Podría ser útil. ¡Ah! 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 Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te va, amigo? Ven aquí. Oye, amigo. Hola. Ven aquí, amigo. Hola. Hola. Ok, ven aquí. Ven aquí. Ok, 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 ok. Oh, por Dios. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien. Como quieras. Ok. Bye. Ok. Oye, despiértate ya. Ay, idiota, perezoso. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué diablos pasa? Mierda. Ay, mierda. Hola. Hola, ¿cómo estás, pequeño? Oye, tranquilo, tranquilo. Oye, oye. Espera. ¿De dónde viniste? A mí no me mires. Oye, oye. Te ves un poco sediento. Vamos a buscar algo de agua. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué? Gracias.